el portavoz del Ministerio de Gobernación. Bienvenido, como siempre, a TN23. Pablo, es importante hablar de este tipo de noticias, este caso en particular, que ha llamado la atención del pueblo a nivel nacional. Sabemos que, evidentemente, la investigación está en curso y no se pueden revelar los datos en este momento. Sin embargo, es importante recordarle a la población guatemalteca que existe el combate al secuestro en nuestro país y, de hecho, hablamos de un grupo élite de la Policía Nacional Civil, que habitualmente trabaja en silencio y de manera certera. Gracias, Alan. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Definitivamente, es muy importante mencionar e informarle a toda la población guatemalteca y a la audiencia en general que el Ministerio de Gobernación cuenta con una unidad élite. El ministro David Napoleón Barrientos le apuesta precisamente a esa profesionalización, a esa transformación de la Policía Nacional Civil, fortaleciendo precisamente las unidades que son imperativas en la búsqueda de la seguridad de todos los guatemaltecos. Y el Comando Antisecuestros, pues, es una unidad élite del Ministerio de Gobernación y tiene una peculiaridad muy especial y es que trabaja de una forma coordinada, a diferencia de otras unidades de la Policía, con la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público. Es decir, al momento de tener una denuncia o una información que sea catalogada como secuestro, como el caso que se estaba exponiendo hace un momento, estas unidades élites trabajan en una forma coordinada y accionan de inmediato ambas unidades, Fiscalía y la Unidad del Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil. Este cuerpo élite del Ministerio de Gobernación ha sido capacitado en diferentes cursos, en Colombia, en México, Costa Rica, en Chile, Corea e Israel y se cataloga como una de las mejores unidades contra el delito de secuestros en toda Latinoamérica. Es importante hablar del tema. De hecho, hay casos que son resueltos por este grupo élite de la Policía Nacional Civil que no se dan a conocer a la opinión pública justamente por el resguardo de las víctimas. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de casos, sin percutar un solo tiro, se logra primero la liberación de la víctima, que es el objetivo central, pero además en muchas ocasiones también se logra también la captura de los plagiarios. Efectivamente, Alan, y es como lo has mencionado, el fin primordial del Comando Antisecuestro es poder recuperar a la víctima sana y salva. Bajo todas las técnicas científicas y la expertiz que ellos tienen, el objetivo y el número uno, podemos decir, es que es llevar nuevamente a su núcleo familiar a la víctima de secuestro. Sin embargo, también es cierto que hay diferentes circunstancias y características por trabajar de la mano con la Fiscalía y el Ministerio Público que no se pueden dar a conocer en su momento porque se vulnera la seguridad no solo de la familia, sino que también de la misma víctima que puede ser incluso asesinada por sus plagiarios al momento de que se divulgue de una forma errónea la información. Es por eso que este tipo de casos se tratan con una especialidad, con un tacto muy específico por la naturaleza que conlleva todas las secuelas que puede dejar un secuestro en una familia. Y es que es muy importante mencionar de que toda la información de cualquier persona en territorio nacional o familia que esté siendo víctima de este flagelo debe de confiar en sus autoridades, debe de confiar en el Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil para poder tener acceso a ese respaldo que se brinda de esta unidad especializada. Pablo, a diferencia de lo que ocurría años atrás, ahora en la actualidad es bastante fácil publicar el momento del plagio de una persona. Hay que tomar en cuenta que las autoridades lo toman como un secuestro hasta que ya las personas están exigiendo dinero a cambio. Pero el plagio de una persona que sea raptada, alguien grabó, hay una cámara de vigilancia, ¿hasta qué punto le sirve realmente esto al Comando Antisecuestros? Que se haga pública la noticia en algunas ocasiones puede beneficiar a la víctima, pero en otras puede ser lo contrario. Gracias, Alan. Yo creo que es una pregunta muy importante que tal vez no solamente tú te la haces en el estudio, sino también toda la gente que nos está viendo en este momento a quien tenemos que informarle que sí, efectivamente, el Comando Antisecuestros necesita primordialmente que la víctima o la familia confíen en las autoridades, porque se debe de colocar la denuncia a través de dos vías, Policía Nacional Civil o Ministerio Público. Este es el requisito primordial para que se pueda apoyar y se le pueda dar inicio a un expediente legal y que carezca, perdón, que tenga todo el revestimiento jurídico que es necesario para la implementación de las técnicas posteriores en métodos de investigación. El paso número uno es confiar y colocar la denuncia. Muy difícil es para el Comando Antisecuestros cuando no se hace esto y lo que se hace es colocar la información a las redes sociales o colocar la información pública, porque más allá de beneficiar en el proceso de recuperación de la víctima, se puede vulnerar la vida de la persona que está sujeta a la privación de su libertad, porque hasta en ese momento la familia o los amigos desconocen de las peculiaridades sanguinarias del grupo que está detrás de este delito. Y es muy difícil que la familia no valore esta situación. La recomendación muy puntual es que no se debe en ningún momento subestimar. No se debe subestimar en ningún momento a ninguna persona que esté realizando este tipo de delitos, porque puede costarle la vida a la persona que está privada de su libertad. Entonces, confiar en las autoridades es el paso número uno, ya que el Ministerio de Gobernación hoy por hoy cuenta con un sistema que está en línea y ya sea aquí en el departamento de Guatemala o allá en Petén que se coloque la denuncia, esta es captada en tiempo real por el Comando Antisecuestros y en la Fiscalía Contrasecuestros, quien en línea inmediatamente accionan en apoyo de la familia víctima de este delito. Pablo, existen diferentes formas de presentar denuncias en la actualidad del 110, hay números específicos en este momento incluso para denunciar cuando somos víctimas de extorsión, por ejemplo. ¿Existe también una casilla como esta para denunciar específicamente secuestros ante el comando que se dedica a combatir este flagelo? La primera pregunta. Y la segunda, lamentablemente la cifra de personas desaparecidas en Guatemala es alarmante, crece cada día. ¿Cuál es esa línea delgada que divide entre que entra el trabajo de este grupo élite de la policía para buscar a una persona que ha sido reportada como desaparecida o cómo saber que si realmente fue secuestrada? Gracias, Alan. Para dar respuesta a la primera pregunta, sí, definitivamente existen diferentes métodos para colocar la denuncia en nuestro país y esa es una fortaleza que hoy por hoy se tiene en Guatemala para poder luchar frontalmente en contra de este flagelo del secuestro. Y es que, como mencionaba, las fiscalías del Ministerio Público a nivel departamental y las subestaciones de policía a nivel departamental cuentan ya con un sistema en línea en donde esta denuncia es subida de carácter inmediato al momento de ser recibida por parte de la familia de la víctima y inmediatamente entra a accionar el comando antisecuestros en apoyo a la familia junto a la Fiscalía del Ministerio Público. Esto es de carácter inmediato, pero es imperativo que ellos confíen en las autoridades y que coloquen su denuncia, ya sea en la subestación de Policía Nacional Civil más cercana o en la Fiscalía del Ministerio Público más cercana. Es muy importante aclararles también que al colocar la denuncia en la subestación de su residencia o la que está más cerca de su casa no significa que los policías que están ahí son los que van a atender el tema del secuestro. Ellos únicamente reciben la denuncia, la suben al sistema y ya son los agentes especializados de la Fuerza Tarea Contrasecuestros los que tienen a su cargo la investigación y el apoyo a la familia. Pero esa es la forma en la que se ha llevado esta capacidad a todo el país en cualquier subestación que sea colocada o Fiscalía una denuncia contra secuestros se acciona de carácter inmediato por parte de estos grupos élites que combaten este delito. Y para contestar la segunda pregunta si definitivamente el tema de las desapariciones también es un delito que preocupa mucho y son circunstancias muy variantes en cada uno de los casos y para que se encuadre dentro del tema de secuestros debe cumplir con las características que revisten nuestras leyes vigentes del país es decir que esté privada de su libertad en contra de su voluntad segundo que se haga un requerimiento económico a cambio de su libertad a la familia de la víctima estas son partes de las circunstancias que ocurren y aclaro esto ¿por qué? porque también hay muchos casos que se dan de autosecuestro de personas que fingen su propio secuestro con la única finalidad de justificar algunas acciones de decisiones erróneas que han tomado en su vida por ejemplo me informaba hace algunos momentos el jefe de la unidad de secuestro de la policía nacional civil de que en la mayoría de autosecuestros son para poder justificar movimientos económicos o pérdidas ponemos un ejemplo un familiar en Estados Unidos nos ha estado mandando durante años X cantidad de dinero para que nosotros la resguardemos y resulta que él viene a Guatemala a reclamar su defectivo pero ya no lo tiene la persona entonces finge su secuestro para poder justificar la pérdida de ese dinero son parte de los resultados que se han tenido en las investigaciones reales que lleva esta unidad élite otra situación que ocurre también es la ausencia de su residencia por parte de personas que ya tienen una vida conyugal y se ausentan un fin de semana y se han colocado denuncias de secuestro que resultan ser autosecuestros y que únicamente son temas de infidelidad hacia su cónyuge son parte también de las circunstancias que ocurren en Guatemala producto de esta figura que no está tipificada pero que se denomina como autosecuestro la simulación del secuestro definitivamente es un delito que de hecho ha ido en aumento en los últimos años y estas personas que finalmente terminan enfrentando la justicia pues acusadas de chantaje tratar de chantajear a sus mismos familiares para finalizar Pablo de qué cantidad de elementos estamos hablando en este momento integran ese grupo élite de la policía nacional civil dedicado a combatir el secuestro gracias Alan por las mismas circunstancias de seguridad y este cuerpo élite que es debidamente resguardado por el ministerio de gobernación podemos mencionar de que si se cuenta con el personal suficiente sin embargo pues por la seguridad de ellos mismos no se puede develar el número de personas que lo integran tampoco las instalaciones donde trabajan o el lugar de su ubicación por los mismos temas estas son medidas internas que se han tomado para evitar también que el equipo que se ha conformado durante varios meses y años pueda ser tentado o tocado por estructuras de crimen organizado que ocupan acciones criminales en los departamentos del interior del país es así como el ministerio de gobernación resguarda también a este equipo élite que constantemente es supervisado y también es sometido a pruebas de confiabilidad para que se tenga con la confianza del caso este grupo élite que le va a resguardar la vida a cualquier familia guatemalteca que sea víctima de secuestro Pablo Castillo es el portavoz del ministerio de gobernación en vivo esta tarde para TN23 gracias por el espacio gracias por el tiempo ahí tiene usted entonces las respuestas respecto de lo que tiene que ver con el trabajo que realiza este comando antisecuestros un grupo élite de la policía nacional civil con resultados efectivos al 100% habitualmente trabajan en silencio sin percutar un solo tiro su objetivo central siempre es rescatar a la víctima